Escucha, Señor, los lamentos de la tierra, el gemir de los hermanos marginados, el dolor de los tristes y enfermos, la petición de auxilio de los maltratados. Queremos convertirnos a ti, vivir atentos a los hermanos, saliendo al encuentro de sus necesidades y luchar junto a ellos por mejorar el mundo. No nos dejes vivir tranquilos en este bienestar que hemos creado, que con sus ruidos nos tapa los gritos de todos los que no tienen una vida digna. Haznos trabajadores de tu miel, exquisitos en el amor y en la justicia, valientes y osados en la denuncia. Quédate, Señor, a nuestro lado, amando a todos.